Otro lamentable accidente de tránsito con una derivación fatal, dos personas que terminan perdiendo la vida en este terrible incidente automovilístico. Estamos viendo justamente el momento en el que se daba el impacto brutal con un camión de gran porte y otro vehículo menor. Está Robert que nos va a contar ya los detalles de esto que estamos viendo, cuáles fueron los resultados de este terrible accidente, Robert. Luis, buen día y este lamentable suceso ocurrió sobre la ruta PI08 en la zona de Villarrica, específicamente en el casco urbano de Villarrica. En el barrio Santa Lucía impactó este camión semirremolgue que tenía dirección sur contra el vehículo, una furgonita que transportaba pasajeros y lógicamente se llevó la peor parte este vehículo de menor porte. Dos personas murieron, perdieron la vida, una mujer de 49 años de edad y una menor de edad. De acuerdo a estas imágenes podemos deducir, Luis, de que en un momento dado el camión semirremolgue para evitar colisionar por un automóvil que frenó delante suyo sale en el carril contrario. Preciso momento en que por el lugar transitaba esta furgoneta, lógicamente a una velocidad que no era nada prudencial. El impacto fue tremendo. Volcó este vehículo y a raíz de esta situación, dos personas perdieron la vida prácticamente de manera instantánea, quedando heridas por lo menos cinco personas más que fueron socorridas estas personas y llevados hasta el hospital de la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. Estas imágenes impactantes ya sirven para determinar en un altísimo porcentaje la responsabilidad de los que fueron protagonistas de este accidente. El conductor de este camión semirremolgue es Oriundo, reside en la zona de San Cristóbal, departamento de Alto Paraná, mientras que el conductor del furgón reside en la zona de Eugenio Alejandrino Garay. Se dirigía hacia el norte, en sentido contrario al camión. La fiscal del caso, la fiscal que está manejando ya este hecho que se verificó ayer en Villarrica, es la fiscal Marta Leiva. La misma ya ordenó la detención del conductor del camión semirremolgue que está en dependencias policiales. Resultó ileso este conductor, mientras que el chofer del furgón está en estos momentos siendo atendido, está internado en el hospital de la ciudad de Villarrica y también será imputado de acuerdo a lo que mencionó la fiscal Marta Leiva sobre la situación que se ha generado. Si te parece Luis, podemos escuchar lo que mencionó la representante del Ministerio Público, la que tomó activa participación en este accidente de tránsito ocurrido, repito, en pleno casco urbano de la ciudad de Villarrica. La escuchamos. También se procedió al levantamiento de los dos cuerpos, una la señora y la niñita de siete años. Le entregamos los cuerpos a los familiares y la gente criminalística estaban haciendo el relevamiento de datos respecto a lo que se encontró en el lugar ahora. Y ahora mismo el chofer está en la comisaría en carácter de detenido. ¿El chofer del camión? Del camión de la escaña, porque el chofer también del furgón está internado en el hospital. Hay imágenes que hay que solicitar ahora en el laboratorio forense para que se pueda un poco, vamos a decir, para que se pueda verificar bien y sacar el número de chapa y así identificar al vehículo como así también a los conductores.